¡Ya! ¡Si! ¡Señor de seis! ¿Qué ha visto eso? A palomitos, a palomitos, a palomitos. Mira, 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 a la de negro, Shori, a la de negro. A la altura azul, Shori. ¡Loca! 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 ¡A la de azul, Shori, a la de azul! ¡A mi, tío, a la de azul! ¡Eh! ¡Niki, deja el cubo! Ahí están Tamara y Pingu, que llevan arrastrando un cubo, eh. ¡Niki, tío! ¡El del patín, Shori, al del patín! ¡Shori, el del patín! ¡Uuuuh! ¿Cuántas ahora? ¡Uhuh, uhuh, uhuh! ¡Ay, qué vayas, mi pez! ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi! Ya tengo el pedo que me has echado la comasiva del uiva! ¡Pero si has ido tú! Se las lleva a ti sola, tía. Este pasa con... Que son autistas, ¿sabes? Que van solas. Cuéntame eso. Es claro. ¿Qué es esto? Es fuerte. Lo comía. Es peine. No creo nada. Que tiene la ping un teléfono móvil. Un cepillo, un cepillo. Vale, yo también tengo un móvil, tía. Qué guay. Estampada. ¿Eh? Estampada. Mira, mira, mira. No te vas a meter. Sí, no te vas a meter. No, no te vas a meter. A mi negocio se lo había puesto un día. No me querían nada. Te lo juro. Que luego no sé salir a mi coche. Que sí, que te acompañamos. No sé seguir a mi coche, o sea que no sé. Vamos a cortar la conexión porque... Chiqui, di adiós. Ahí va. Chiqui. Teko. Chiquito. Llegamos bien. Un disco. Un saludo. Gracias.